Es la cabeza que me impide, es la costumbre que me esposa Son los recuerdos que me persiguen de los tiempos de Mendoza Es tu manera de mirarme, esos ojos que me enloquecen Yo quisiera alejarme, ay como quiero dejarte atrás Ay, 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 ya déjame en paz Ay, 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 ya no puedo verte más Ay, 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 ya déjame en paz Ay, 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 ya no puedo verte más Cada vez que yo intento controlar mi corazón Solo caigo en tus trampas, qué desesperación Necesito liberarme, déjame de hacer voodoo Busco un amor profundo, no una perra como tú Ay, 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 ya déjame en paz Ay, 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 ya no puedo verte más Ay, 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 ya déjame en paz Ay, 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 ya no puedo verte más Cada vez que yo intento controlar mi corazón Solo caigo en tus trampas, qué desesperación Necesito liberarme, déjame de hacer voodoo Busco un amor profundo, no una perra como tú Ay, 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 ya déjame en paz Ay, 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 ya no puedo verte más Ay, 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 ya déjame en paz Ay, 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 ya no puedo verte más